Es contenido inédito Van a venir a casa, nos hace bastante ilusión porque van a ser nuestros primeros invitados Esta sí que es grande, mirad Acá, vamos a llegar a casa y... Hemos entrado a una parte de la tienda ahora que pone que es como un boutique Mirad qué pintón Mirad esta qué chula No íbamos a hacer vídeo, pero... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 21 de febrero Es domingo y no íbamos a hacer vídeo, pero... Esta semana os pregunté por Instagram cosas que os aperecía ver Y bueno, vamos a ir a desayunar y probablemente vayamos a una tienda de segunda mano Y alguna de vosotras contestaste que os gustaría ir de tienda de segunda mano Y he dicho, coge la cámara El día de hoy no va a ser solo eso Hay más planes, de hecho tenemos invitados en casa, nos hace muchísima ilusión No sé por qué estoy aquí agachada cuando puedo estar cogiendo la cámara Que nos vamos a mover porque nos habíamos despertado pensando en ir a hacer un hike Pero estábamos reventados Así que hemos cambiado los planes y hemos dicho, vamos a tomarnos el día más relajado Y eso, vamos a ir a desayunar Esta es la ropa que me he colocado hoy Pantalón de chándal, sudadera y zapatillas Súper, súper, súper cómoda, como digo, íbamos a ir a andar y al final hemos cambiado los planes Pero me he dejado la misma ropa Tengo que vaciar una tarjeta de memoria, así que mientras estamos preparando un cafelito Lo que puedo hacer es la pongo al microondas que se haga la mayor parte Menos mal que me he dado cuenta que tenía que descargar la tarjeta de memoria antes de salir de casa Porque claro, como hoy no iba a grabar, anoche no descargué las tarjetas y no me dejé todo preparado Sí que puse las, ¿cómo se llama?, las baterías a cargar Pero no descargué las tarjetas y al salir por la puerta digo, espérate, me quedaban 7 minutos de grabación O sea, hubiese sido el vlog más corto de la historia Pero bueno, eso, que nos vamos a tener todo el tiempo del mundo porque tenemos que volver y cocinar Pero me hace ilusión este pequeño trip de por la mañana Así que, espero que a vosotros también y a ver si encontramos algo guay Y sobre todo, quiero mirar para esta habitación y empezar a mirar cosas para la terraza Ya tengo la tarjeta Tengo el café todavía medio beber Vámonos, mascarilla Mochililla, que por cierto, muchos me preguntáis de dónde es y la marca es esa, Hershel Acabamos de llegar al sitio en el que vamos a desayunar Recordáis, hace un par de vlogs que os dije, vamos a ir a un sitio de bagel Creo que no lo dije, pero vamos, hoy vamos a ir a un sitio de bagel y acabamos yendo a otro El día que fuimos a hacer la excursión que se veía a todos los ángeles Hoy vamos a venir a un sitio de bagel que se llama Hanks Bagel Que yo tenía apuntado en mi lista de sitios para ir, pero no hay para sentarse Literal, que tienen en la puerta una mesa y en este cartel que pone que ahora mismo solo aceptan Ordes, o sea, pedidos online Esto es mi pago hablando por teléfono Que total, que hemos venido aquí porque nos pilla de camino a una tienda que hemos buscado por internet Que dicen que es la más grande y la más completa de segunda mano Así que esto nos venía mejor que la bakery a la que íbamos a ir en Santa Mónica Y aquí estamos, que vamos a hacer el pedido online Literal, bajarnos del coche y cogerlo en esa mesa y irnos ¿Dónde se mide Hanks Bagel? Esto es pura primicia, es contenido inédito Hanks Bagel Mirad la carta, tienen un montón y súper gorditos también O sea, súper gorditos me refiero con un montón de ingredientes Y luego también te puedes construir tú el tuyo con los ingredientes que quieras Acabamos de hacer el pedido y pone 35 minutos de espera O sea, y estamos en la puerta Es muy fuerte, yo creo que la gente pide online y vienen a recogerlo Total, que nada, hemos buscado un Goodwill que es la típica tienda de segunda mano cadena Que hay por todo Estados Unidos Hay unos 5 minutos en coche, así que vamos a ir Nos damos una vuelta y en 30 minutos venimos Cogemos el desayuno y entonces ya vamos a la tienda de segunda mano grande Mirad, este es el tamaño de la tienda Tiene un montón de ropa Y allí tiene zona de casa Hay bastantes cosas que son nuevas Tienen ese tipo de etiquetas de producto nuevo A ver si encontramos algo A mí esta zona de la cestita y las cosas así como de mimbre siempre me encanta mirarla Porque creo que se pueden sacar cosas para decorar muy fácil aquí Mirad esta que chula, si le quitas esto Para meter una maceta me parece súper bonita Y cuesta 6 dólares La zona de cocina también me encanta Hemos encontrado esta tele Y estábamos pensando poner una tele en la habitación Cuesta 60 dólares Y es Samsung Aquí está Pau mirando a ver si podemos probar la tele Porque todo eso de ahí son enchufe ¿En serio tío Pau? ¿No la hacemos? Yo creo que sí ¿Cuánto están en el marketplace de Facebook? Lo que estoy viendo son marcas que no son conocidas Que cuestan 100 dólares Mirad aquí en los CDs lo que he encontrado Paña Por aquí tienen todo esto de libros Hay un montón de ropa, mirad Está bastante organizada Mirad, estamos ya listos para pagar Y aquí en la cola hay cosas nuevas también Como esta soya O estas cosas como de cocina también son nuevas Aquí nos vamos con la tele ¿Estás contento? Que no está contento con la tele nueva Vale, pues aquí llegamos otra vez al sitio de los Bagels A ver si ya está De hecho ahora llegamos tarde Aquí vamos Gracias Gracias Vamos a terminar de comernos el sándwich Que al final nos hemos bajado Y nos hemos quedado como en las escaleras Esas que hay al lado del sitio de los Bagels Estaba en la gloria Con el sol dándote en la cara El Bagel estaba súper rico No hemos pedido uno para los dos Porque eso, tenemos comida a mediodía Y queremos llegar con hambre Aunque yo me hubiese comido dos yo sola O sea, estaba increíble, ¿verdad Pau? Está bastante bueno, ¿verdad? Súper rico Encima no hemos pedido ni huevo ni nada caliente Ha sido todo como... Había fruto de la pasión Que es lo que yo he dicho antes que cría que era pepino Es que no me acuerdo bien de lo que llevaba Así que no hemos pedido hacía mucho rato Ya, ya, pepino también Pepino también, tomate, aguacate, no sé Ya, todo como muy fresco Y estaba así como fresquito con el pan No sé, súper rico Me ha encantado ir al sol Y nada, ahora quedan 15 minutos para la tienda de segunda mano La grande E iremos ahí Y de ahí al súper y a casa Y me apetece un montón O sea, me estoy disfrutando un montón el día de hoy Porque ir de tiendas de segunda mano Siempre lo digo Pero es como que me encanta Porque no sabes a lo que vas Vas como un poco a la aventura Y me parece súper entretenido Vale, cariño Gracias Un besazo Un besazo Todo lo que hay Hemos entrado a una parte de la tienda ahora Que pone que es como boutique Quizá todo como más ordenado Más organizado Incluso diría que más limpio Que supone que son cosas mejores A ver lo que no encontramos Y aquí, aparte de encontrarte Aquí no te encuentras como piezas sueltas Si te encuentras los sets, ¿no? Sí Por ejemplo de vasos y esas cosas Ahora que estamos viendo vasos y copas y todo eso Te encuentras el set Un besazo 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 Un plan con éxito Bueno, depende de cómo lo mire Ha sido un plan con éxito para la cartera Para mí ha sido con éxito realmente por la tele Porque yo me salgo bastante contento, la verdad Y bueno, eso ha sido lo único que hemos comprado Yo encontré como un vestido así tipo polo azul muy guay Que lo iba a maquiar un poco Lo iba a cortar y así Pero en el momento de ir a pagarlo Tenía dos manchas Así que no me calenté la cabeza y lo dejé Y nada, ahora vamos al súper He hecho una lista en el teléfono con las cosas que tenemos que comprar Y corriendo a casa a prepararlo Y a las dos y media llegan estos dos chicos Que por cierto estos dos chicos son dos españoles Una española y un español Y los conocemos por una... O sea, tenemos una súper buena amiga en común Una de mis mejores amigas Me introdujo a ella y me dijo Mira, tengo una amiga que está allí un año Que no sé qué, que no sé cuánto Y esta chica ha venido con un chico Total, que nada, que les conocemos Y van a venir a casa Nos hace bastante ilusión Porque van a ser nuestros primeros invitados Después de Revijos La primera gente que viene a casa ¿Puedo hacer un pequeño matiz? ¿Has dicho por casualidad Nos introdujo? Nos introdujo Nos introdujo ella Eso es una traducción del inglés, ¿no? O es que no se dice introducir en español Nos presentó Nos presentó Pues sí, nos presentó Lo que pasa es que en inglés se dice Introduced, ¿no? Como que ella nos introdujo Ella nos presentó, perdón Pero vamos a introducir Es una palabra en español también Al trader como que no vamos a ir Porque mirad qué cola hay O sea que aquí Hasta luego Acabamos de llegar a casa Y tomate Porque vamos a hacer una ensalada Esto para el hummus Pepino y zanahoria Huevos Porque no nos quedaba mucho Leche Porque estaba mi leche Cómprate una y te llevas una gratis Harina de almendra Porque voy a hacer de postre Una galleta que he hecho esta semana Que nos duraron literal dos días Porque estaban increíbles Un queso Queso feta Patata Porque vamos a hacer tortilla de patata De esta que hacemos al microondas Eso, nos vamos a poner a cocinar súper rápido Porque tenemos 50 minutos Para cocinar Que sí que nos da tiempo Poner la mesa Recoger un poco Y tener pues eso La cocina recogida y todo Para cuando lleguen Que no sea un desastre Que sea un sitio agradable Y ya está Y ya está Vamos a ponernos el lío Venga Mirad, ya está la mesa preparada Aquí está la ensalada Quesito Hemos puesto hummus El guacamole Y lo último Es aquí la ensalada La ensalada no La tortilla de patata Que ha hecho Pau Y mirad las galletas que pinta Ya las tengo aquí Que las he sacado del horno Mirad que galletones No sabéis lo buenos que están Los hice esta semana eso Y me duraron un día y medio Dos días Son las diez de la noche Y todavía no hemos puesto la tele Todavía no nos hemos duchado Se han ido como No sé qué hora era Creo que cerca de las nueve Y hemos estado medio recogiendo Digo medio recogiendo Porque todavía no hemos terminado de recoger Y luego hemos estado en el ordenador Mirando unas cosas para esta semana Y ahora digo Tenemos que poner la tele 100% Nos vamos a la ducha Y nos vamos a ir directo a la cama A ver una serie en esa tele Hoy le he dicho Pau Hoy no hay sofá Ni de broma Hoy tenemos que ver la tele En la habitación Me hace un montón de ilusión Lo único eso Que se nos ha hecho tarde Pero hemos estado súper a gusto Toda la tarde No sé Hablando, riendo Muy agustico Me lo he pasado súper bien Las galletas O sea tengo que hacer la receta En el canal Porque las he hecho esta semana Por primera vez Y estaban Bueno a nosotros nos encantaban De los 6 galletones que habéis visto Que Está atrapado trayendo la tele Que la habíamos dejado en el coche La vamos a poner En el único sitio de la habitación En el que se puede poner En realidad aquí Esto no está decorado Está así Con cosas súper random Porque no sé bien Cómo voy a organizar esta parte Pero por ahora La vamos a poner aquí encima Porque no tenemos Para colgarla Estábamos hablando ahora también con ellos Lo de tener tele en la habitación Que nosotros nunca hemos sido partidarios Bueno en mi caso es que creo que Ni mis padres tampoco han tenido tele En el salón nunca Por el hecho de Como separar la zona En la que ves la tele Y estar viendo pues eso Y también este año Que nos propusimos Empezar a leer otra vez Porque el año pasado Empezamos a leer Y luego lo dejamos Como que creo que Se te trae la tele a la habitación Y así que es verdad Que no lees Y nada Espero que hayáis disfrutado El día de hoy con nosotros Que hayáis disfrutado De las cintas de segunda mano La verdad es que A mí me da un poco de pena Porque no me han gustado tanto Como las de Chicago Los que me seguís de Chicago Ya sabéis que yo tenía Una O sea eran dos Pero dos tiendas Pero la tienda era solo una Vamos a ver Era una tienda Con distinta localización Que me encantaba En la que siempre encontraba Un montón de cosas Así que estoy emocionada Por seguir investigando Y encontrar tiendas buenas De segunda mano En Los Ángeles Y por supuesto Si las encuentro Las recomendaré por aquí Las dejaré por aquí Por si alguna vez vi en Los Ángeles O venid de viaje a Los Ángeles Lo que sea Que podáis ir también Y nada Dejadme en los comentarios Si a vosotros os gusta comprar De segunda mano Si os gustan las tiendas De segunda mano También qué tipo de tienda Os gustaría que Eso Que se viesen en el canal Que os llevase Aparte de las que siempre Os llevo tipo supermercado Y así Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así No os olvidéis de darme un súper like Y de suscribiros al canal Y nada más Que yo os mando un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao